Hola Xpiguos, si en el vídeo anterior vimos cómo transformar un servo de este estilo, o en general cualquier otro tipo de servo, en un servo casi indestructible, que permitiera que el servo posicionase una determinada articulación en una determinada posición y la dejase ahí, quieta, sin tener que consumir energía, y por tanto evitando que el servo se queme, si eso fue lo que vimos en el vídeo anterior, aquí lo que vamos a ver es cómo podemos convertir en general cualquier servo, pero en concreto este, en un servo que nos va a hacer la función de un motor, pero un motor controlado por una señal PWM, de forma que vamos a poder controlar su velocidad y podemos decidir también si queremos que vaya hacia delante o hacia atrás, o bien que se pare. Entonces para ello cogemos y desmontamos como siempre un servo, y lo que hacemos siempre es quitar los tornillos que tenemos en la base. En este caso, en este pequeñito, hemos quitado los tornillos ya, y como siempre con cuidado tiramos. Una vez que tiramos, tenemos ahí como siempre toda la estructura, y nos fijamos como siempre, ya dije en su día, en el engranaje más grande. En este caso, a ver si consigo que se quede, que lo vea, enfócate, no se enfoca. Vale, en este. ¿Veis que hay debajo un tetoncillo? Por ahí. ¿Veis que ahí debajo hay un tetón? Pues ese tetón lo vamos a coger, vamos a quitar este engranaje, lo vamos a quitar, y lo vamos a cortar. Sí señor, porque ese tetón es el que impide que el servo gire 360 grados. Entonces lo vamos a coger con un cúter, tal que así, y lo vamos a cortar. Ya está, cortadito. ¿Veis que fácil? No tiene mucho misterio. Lo hemos quitado. Y ya está, con cuidadito de no cargar los piñones. Ya está quitado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que esto, este engranaje normalmente, pues tiene algún tipo de chaflán o algo así, que hace que esto encaje, que este engranaje encaje en el eje que realmente está conectado al potenciómetro. Potenciómetro. Aquí, de hecho, este eje que veis aquí, si consigo que enfoque... A ver... Hola, ahí está. Bien, pues este eje de aquí es el eje del potenciómetro. De hecho, si lo desarmáis entero, podréis ver... Quitamos todas las piezas. Podéis ver que ese eje que os he señalado antes es el eje del potenciómetro. No sé si se puede ver la estructura del potenciómetro. Esta de aquí. ¿Veis? Este mecanismo que hay ahí abajo, todo eso es el mecanismo del potenciómetro. Bueno, pues lo que vamos a hacer es... Vamos a coger nuestro engranaje, este de aquí, el que habíamos cortado el tetón, lo vamos a apoyar, lo vamos a encajar de nuevo en su posición, pero esta vez vamos a forzarlo. Vamos a hacer que gire 300... O sea, va a costar, porque lo estamos forzando, y vamos a hacer que gire. El potenciómetro no va a girar, porque está bloqueado de unas piezas que impiden que gire. Pero lo que estamos consiguiendo es ensanchar y viciar el agujero que hay dentro del eje, de forma que ahora esta pieza va a rotar y no se va a tropezar con nada y va a poder girar los 360 grados. Repetimos esta operación en un sentido y en otro tantas veces como veamos necesario hasta que veamos que el conjunto gira suavemente y sin atacarse. Podéis usar también, incluso si queréis, una broca pequeñita que vengáis por ahí, finita, del mismo diámetro que este eje. Es de hecho más aconsejable que esta pequeña barbaridad que estoy haciendo yo ahora. Y una vez que habéis hecho esto unas cuantas veces y ya gira todo suave y tal, pues lo siguiente que tenéis que hacer es mover el potenciómetro. Vamos a ver si consigo. Ahí está. Tenéis que mover el potenciómetro este y ponerlo en la posición central. En este caso, en este modelo, esa sería su posición central. Vale, una vez que ya lo tenéis colocado en la posición central, lo que tenéis que hacer es bloquear el potenciómetro. Es decir, el potenciómetro no se tiene que poder mover. Es decir, vamos a usar el potenciómetro solo como eje. Vamos a aprovechar del potenciómetro su eje y lo que es la señal de referencia que el potenciómetro enviaría, la vamos a mantener siempre centrada, colocada en su posición central. De esa manera, independientemente de hacia dónde esté girando el servo, o en este caso el motor ya, pues esa referencia va a permanecer constante. Y es la que nos va a permitir definir el punto a partir del cual el motor va a girar hacia delante o va a girar hacia detrás con mayor o menor velocidad. Entonces, ¿cómo conseguimos bloquear esta piecita de aquí? Pues con loctite. Se coge una gotita de loctite, se le echa y se espera que se seque. Y cuando esté duro como una piedra, entonces, en ese momento, es cuando podemos coger y colocarle otra vez el resto de engranajes aquí en el servo. Así que vamos a ponerle la gotita de loctite. Bueno, antes de seguir avanzando, he creído conveniente enseñaros cómo afecta la colocación correcta de la posición de ese potenciómetro a la hora de controlar el movimiento hacia delante y hacia atrás del servo cuando éste ya no funciona como tal, sino como funciona con motor. De hecho, fijaos, lo que he hecho ha sido uno de los engranajes. Lo he cogido, a uno de los engranajes, lo he cogido, ¿veis? Y le he puesto una marquita en negro. Esta marquita, ¿vale? Ahora mismo, fijaos que el potenciómetro, al potenciómetro le he quitado el engranaje aquel grande, gordo, que tenía el tetón. Con lo cual, el potenciómetro ahora no gira cuando el motor empiece a funcionar. Entonces yo, si cambio, a ver si conseguís ver el punto negro. Bueno, ahora, ahí está. ¿Veis la marca negra? ¿Veis? Ahora gira hacia un lado muy rápido. O si giro la señal W, cambio la señal W, gira para hacer el otro lado. O incluso que puedo hacer que se pare. ¿Veis? Simplemente, ¿por qué? Porque al potenciómetro lo estoy engañando. Bueno, al potenciómetro, no, realmente al controlador. Entonces el controlador siempre está viendo la misma señal de referencia de salida, digamos, a la salida del controlador. Siempre está viendo la misma señal en el potenciómetro. Y lo único que estamos haciendo es cambiar la señal de referencia en nuestro PID. Y entonces, pues claro, lo que ocurre es que la señal de error es cada vez más grande o más pequeña. Bueno, otra cosa que podéis hacer si tenéis un generador de señal como este, por ejemplo, es mirar cuál es la posición, más o menos, que correspondería realmente al punto neutro. Porque una cosa es que tú pongas el potenciómetro justo en la mitad y que tú creas que esa va a ser la posición neutra del servo. Y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Entonces, pues ahí siempre suele haber pequeñas variaciones. Podéis ignorar ese tema y ya corregirlo luego por software a la hora de generar la señal o podéis intentar, si tenéis un generador de este estilo, pues intentar ver cuál es el rango del generador y ponerlo luego en la posición central y en función de eso ajustar el potenciómetro que tenemos aquí. Pero vamos, si no, lo ponéis en la posición central el potenciómetro y le añadís, como ya hemos dicho, las gotitas de loctite. Si no tenéis loctite podéis usar otro pegamento, incluso silicona, algo que en definitiva haga rote el potenciómetro en una posición. Yo, al final voy a coger esta cola de contacto que tenía y la voy a echar ahí. Una vez que ya hayáis echado el pegamento, ni se os ocurra girar el potenciómetro porque os lo cargáis. Entonces, eso se queda así y esperáis un día que no hay prisa y ya está. Eso ya no podrá girar, se habrá hecho un pegote que es de lo que se trata. Si tenéis en este punto, habéis llegado a este punto y os ha sobrado o os habéis pasado de pegamento y demás, bueno, podéis intentar retirarlo un poquito, pero casi como que mejor dejadlo y esperar a que, bueno, pues cuando esté seco pues podáis tocarlo, ¿no? y corregir lo que haya que corregir. O sea, quitar el exceso que haya que ir. ¿Vale? Entonces, fijaos ahora que el potenciómetro ha quedado completamente inundado de la cola esta que he echado, que es un pegamento de contacto. Yo casi que prefiero que uséis pegamento de contacto antes que el loctite porque el loctite en determinadas circunstancias puede alterar la conductividad de un material. ¿Vale? Entonces, como eso estaríamos, como estaríamos echando el loctite directamente en la pista del potenciómetro, el potenciómetro pues podría ocurrir que, bueno, pues que estaríamos modificando la conductividad y podríamos estar cambiando las características del circuito de control del PID. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que esperar 24 horitas a que eso se seque y una vez que ya esté seco cerramos todo, ponemos todos los engranajes y ya tendríamos listo nuestro servo. Que ya no será un servo, será un motor controlado por PWM. ¿Veis qué fácil? Bueno, pues ya han pasado 24 horas. Aquí tenemos el servo. El eje está agarrotado porque está pegado, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a proceder es a montar de nuevo los engranajes. Con cuidadito de no equivocarnos. Esto es facilito. No hay dos engranajes que se puedan poner en sitios diferentes y tal, o sea que es facilito de montar. Os lo voy enseñando si acaso. Este es el engranaje que, digamos, forzamos un poco y le quitamos el achafronamiento bien girándolo o bien con una pequeña broca. También le quitamos el tope que tenía esto aquí debajo. Lo volvemos a poner aquí. Encaja todo aquí perfectamente. Y cerramos ahora completamente el servo. Antes de poner los tornillos vamos a coger y vamos a probarlo. para ello cogemos nuestro generador de señal PWM que lo tengo aquí lo conecto lo conecto a su vez a las baterías perfecto y una vez que ya tenemos esto voy a ponerle el accesorio que normalmente suele entre todos los servos y vamos a comprobar como el servo ahora ya no es un servo sino que se comporta como si fuera un motor el cual podemos controlar a través de una señal PWM y que por tanto podemos decidir si ese motor queremos que gire hacia delante o hacia atrás que se pare o a que velocidad queremos que gire hacia un lado o hacia otro ¿vale? Entonces simplemente aquí varío el ancho del pulso de la señal PWM con el generador este y mirad como funciona ¿veis? es un motor ya no es un servo giro ahora para hacia el otro lado ¿vale? o lo paro ¿veis? lo paro y ya está y ahora hacia el otro lado es velocidad máxima o puedo ir regulando la velocidad más lentito como yo quiera todo lo lentito que yo quiera hacia un lado o hacia el otro ¿veis? no requiere ningún ningún misterio bueno pues ya habéis aprendido que es lo que hay que hacer para convertir un servo en un motor bien y esto que hemos hecho para este servo bien lo podríamos hacer para el resto de servos ciertamente cambia pues bueno porque cada servo tiene sus pequeñas peculiaridades pero en definitiva y resumiendo todo se reduce siempre a lo mismo a desmontar el servo localizar el engranaje que es el más grande que normalmente es el que está conectado al eje del potenciómetro coger ese engranaje quitarle el tope ¿eh? luego intentar modificar de alguna forma la estructura ya sea el engranaje ya sea el potenciómetro de forma que aprovechemos el eje del potenciómetro para usarlo como tal o sea como eje de nuestro engranaje y luego fijar la posición del potenciómetro ¿eh? independientemente de lo que gire el eje del potenciómetro entonces para ello a veces pues tendréis que bueno romper un poco el potenciómetro en nuestro caso no hemos tenido que romper el potenciómetro lo que hemos tenido que hacer ha sido simplemente quitar el chaflán que había dentro del del engranaje más grande ¿no? pero sí depende de cada uno pero siempre al final es lo mismo quitar tetón usar el eje del potenciómetro como eje de nuestro engranaje grande y bloquear la medida del potenciómetro y ya está con eso ya se convierte cualquier cualquier servo en un motor y nada más si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que tenéis que hacer pues nada con darle a like suscribirte al canal compartirlo en las redes sociales y como siempre nos vemos en el próximo vídeo hasta prontito chao y esto ha sido todo por hoy dale a like suscríbete al canal añádenos a tu lista de favoritos déjanos algún comentario y visítanos en las redes sociales os espero en el próximo vídeo hasta pronto adiós chau 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 chau